La propia Escríbeme una carta de amor, por favor corazón no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vuelves jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Escríbeme con el cuerpo y el alma, quiero verte volver Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor, por favor corazón no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vuelves jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Escríbeme con el cuerpo y el alma, quiero verte volver Escríbeme, escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estás aquí La propia Ahí no va Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti